Yo soy Margarita Abrao, una de las cantoras de las Ovejas. Nací aquí en Trinidad, un 17 de julio de 1926. Trabajé muchos años de maestra. Trabajé con niños y trabajé con adultos. En el municipio daba una beca, me ayudaron, me dijo, tuve una beca por ellos. Entonces sentí a la alcaldía, corté por la beca y estudié cuatro años en la Escuela Norma Parlamento de Santa Clara, que se llamaba entonces. Ahí me gradué y enseguida fui a trabajar. Entonces había que empezar por el campo y empecé a trabajar en Topes de Coyantes. Por allá en un lugar que se llama Aposo Camino de Nayarit. Me gustaban los carnavales. En el mes de junio se llamaba los carnavales de San Juan y San Pedro. A veces se encontraba con amistades que hacía tiempo que no veía. Porque se distraía uno, recordaba muchas cosas. Pues de los carnavales me acuerdo, el desfile de los carnavales, la reina, sus damas. Dicen que el roto es el reflejo de ambas. Que mirando el roto de una persona se da cuenta uno como él. Yo canto cuecas, tonaba y cuando me piden tres o décimas, hago que la veo. Ella vieja. Yo sí no sé cantar. Yo lo que quiero es eso de cantar. Hacer la sábado, hacer mi lópez. Para la bancarifa. Con afecto. Y que cuando quiera puede visitarme. Mi nombre es Elena Eloisa Ferrer Altamira. Tema Cajutá. Leandro Cedro voy para Macané. Llego a Peto, voy para Mayarín.